Hemos recibido el viernes, los abuelos del hogar han recibido la segunda dosis correspondiente al plan de vacunación del COVID-19. Ellos habían recibido la primera dosis el día más o menos en febrero, en el mes de febrero de este año. Había quedado pendiente, por supuesto, recibir la segunda dosis. Eso se concretó el día viernes, los abuelos, también el profesional que trabaja en la institución, el médico clínico, la enfermera, los profesionales que hacen la parte de terapia. Y además las cuidadoras que son cinco en total. Así que por ahora estaría completo ya el personal abocado a las tareas tanto de cuidado como de asistencia y también los propios abuelos. Esto suma un total de cuántas personas, más o menos? Y unas veinte en total. Veinte dosis son las que se han colocado entre abuelos, cuidadores y personal que asiste. Exacto, exacto. Bien. Bueno, y en cuanto a la cantidad de abuelos que se ha vacunado, ¿son todos los que allí reciben o algunos se han negado a recibir la vacuna? No, no, son todos. Todos los han recibido con buena predisposición porque le habíamos brindado información y asesoramiento y demás antes de que reciban la primera dosis. Y bueno, yo ahora para la segunda ya estaban un poco más ansiosos. Entonces, bueno, lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo fue trabajar un poco esta situación de ansiedad que tenían. Y bueno, por supuesto que además esta segunda ola de COVID que estamos atravesando actualmente, también los tenía un poco preocupados y demás. Así que, bueno, esta concreción, digamos, de la segunda dosis ya los dejó a ellos más tranquilos. Y por supuesto al personal abocado de cuidados también. Claro, pensaba en esta segunda ola, ¿no? Que realmente atemoriza un poco a todos y bueno, y los abuelos no son la excepción. Y creo que la vacuna les da la seguridad en ese sentido. Sí, totalmente. De todas maneras, la institución viene desarrollando desde el inicio de la pandemia, tanto las actividades internas y cotidianas de la institución, como el personal profesional que asiste a la misma, con los protocolos correspondientes, con los cuidados que tenemos que tener las personas que acudimos a la institución. Y bueno, tenemos suspendidas también las visitas presenciales, digamos, a los familiares, a los abuelos. Y les permitimos que acerquen alguna cuestión que haga falta, digamos, que sea necesaria alguna demanda puntual de nuestros adultos mayores, pero no el contacto directo con ellos, porque bueno, por supuesto que estamos abocados completamente a cumplir los protocolos que exige el Ministerio de Salud. Claro. En cuanto a la dosis que han recibido, ¿sabés cuál es la vacuna? Sí, la de AstraZeneca. Bien. Esta es la que han recibido en las dos oportunidades todos los abuelos, no hubo una tanda y una... No, en la primera oportunidad ellos no habían decidido la COVID-19. Ajá. Y ahora esta segunda la completaron con esta... Con AstraZeneca. Ah, claro. Ahí está. Bueno, Nalia, muchísimas gracias por esta entrevista, felicitaciones por el trabajo que llevan adelante. Y bueno, ahora ya están, al estar inoculados la totalidad de los abuelos, resta cuidarse, continuar cuidándose, pero ya no quedan más dosis, sino los cuidados que uno ya sabe que llevan adelante. Ya estarían totalmente cubiertos ante esta pandemia. Sí. Bien, como vos lo decís, si bien ya estamos con las dosis y con el calendario completo en lo que es vacunación COVID, por supuesto que se siguen con los protocolos, que seguimos con todos los cuidados necesarios, porque se trata de personas que tienen patologías de riesgo y que son personas de ellos de riesgo. Entonces, bueno, ya te digo, como te decía antes, el personal abocado a esos cuidados, los profesionales que asistimos a la institución, seguimos y continuamos con los protocolos y con los cuidados correspondientes para que podamos funcionar como institución y, por supuesto, que es lo principal, cuidar la salud de los abuelos y del personal en general. ¡Gracias!